¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar contigo. Oye, yo quería hablar contigo para que nos comentaras qué es lo que está ocurriendo precisamente con Cataluña. Le hemos escuchado a la portavoz del Gobierno decir que vuelven a una situación muy preocupante, que vuelven a tener que tomar medidas de restricción muy severas, pero aquí ocurre algo. Debemos salir a los representantes del Gobierno catalán. Cuando era madre, no salían los representantes del Gobierno madrileño. Salía el presidente, salía el ministro de Sanidad, que en aquel momento era Salvador Illa, salía el responsable del centro de alertas, Fernando Simón, a decir que Madrid había que cerrarlo. ¿En qué situación está ahora Cataluña y por qué el Gobierno no hace nada, el Gobierno central? Bueno, efectivamente, sabes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado cualquier pretexto para atacar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y en este caso que tú te refieres, pues podemos remitirnos al estado de alarma que se aplicó para Madrid. Un estado de alarma a medida que impuso Pedro Sánchez para cerrar Madrid nueve municipios de la comunidad, entre ellos la capital. En ese real decreto que se aprobó había tres criterios. Los casos acumulados, que tenía que ser una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La ocupación hospitalaria del 35% en las UCI y la tasa de positividad, que tenía que ser superior al 10%. Bien, pues todos esos criterios los cumple actualmente Cataluña. ¿Tú has escuchado al presidente Pedro Sánchez atacar a Cataluña con la virulencia? Bueno, ni siquiera con la virulencia. Atacar simplemente la gestión de las autoridades catalanas en la pandemia, que está totalmente desbocada. Bueno, solamente luz, solamente la incidencia acumulada, corrígeme si no es así. Yo creo que Cataluña en estos momentos no es que supere los 500, es que supera los 1.100. Los duplica, exactamente. Estaba en 1.200 y ha bajado un poquito. Creo que está en 1.167, una cosa así. Bueno, aproximadamente, no tengo el dato exacto. Pero bueno, es una barbaridad. Está muy por encima, duplica ese umbral de situación crítica que estableció el propio Pedro Sánchez para condenar, en este caso, a Madrid. Y bueno, lo que sorprende aquí es que no se trata de un criterio sanitario. Yo creo que esto todos los ciudadanos lo tienen meridianamente claro, ¿no? Que es un criterio meramente político y que se está utilizando la pandemia con fines absolutamente interesados para atacar a determinadas comunidades y para tener una mayor permisividad con otras. Luz, soy yo muy malo a mi estilo, vamos. Si pienso que el hecho de que los partidos de los que depende la gobernabilidad de Pedro Sánchez se encuentren gobernando en Cataluña y que, por lo tanto, es capaz de asumir ir en contra de criterios científicos y de control del COVID con tal de salvar su sillón en la Moncloa. Bueno, yo creo que la pregunta está implícita en la respuesta, ¿no? Yo creo que con la gestión que hemos visto de Pedro Sánchez a lo largo de la pandemia, que llevamos ya año y medio desde que se declararon los primeros casos en China, yo creo que es evidente que se ha actuado con razones, en muchos casos, interesadas, ¿no? Por determinados, por lo menos, o interesadas o incomprensibles desde el punto de vista sanitario y, por lo tanto, aquí ya cabe la duda de si se han aplicado otros criterios. Nos remitimos a uno de los más comentados, a manifestación del 8M, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues sí que, obviamente, pues puede, la sospecha está clara en que Pedro Sánchez necesita a los partidos que actualmente gobiernan en Cataluña y que, pues, perjudicaría a sus intereses políticos si lanzase un ataque con la virulencia con la que atacaba, en este caso, a la presidenta Ayuso. ¿Tú crees que tomará, Luz Sela, con la información que te llega, ¿tú crees que tomará las riendas o va a seguir pasando olímpicamente de gobernar Pedro Sánchez en materia COVID? Yo creo que en este momento no tiene mucha intención de hacerlo, ¿no? Y sería incomprensible que, bueno, pues, que no lo hiciera, obviamente, porque la situación se está desbocando, pero, bueno, a Pedro Sánchez lo que le interesa en este momento es vender el éxito de la campaña de vacunación y, bueno, y en eso está. No tiene un plan B, por decirlo de otra manera, pese a que el Partido Popular le viene exigiendo desde hace muchos meses ya una ley de pandemias que permitiría adoptar medidas de una forma más sencilla que con el estado de alarma y que cada comunidad autónoma pudiese adaptarla a su situación epidemiológica, pues, Pedro Sánchez no ha reaccionado de ninguna de las maneras. ¿Cabe sospechar que se reserva de nuevo un estado de alarma, un toque de queda generalizado? Bueno, pues, todo podría ser, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones que Pedro Sánchez, pues, quiere que los dirigentes territoriales le reclamen y casi le supliquen las medidas para que… Sí, quitarse la responsabilidad. Claro, y para que él pueda aparecer después también, ¿no?, como el salvador, entre comillas, de una determinada situación. Pero yo creo que en este caso sí que no hay mucha intención ni muchas posibilidades de que el gobierno, en este caso, vuelva a tomar las riendas. Veremos cómo discurre la campaña de vacunación, que, por cierto, eso da para otro apartado, ¿no?, por la escasez de vacunas del TOC, reclamando también la comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues, deberíamos mirar también ese asunto, cuando el gobierno presume de esa campaña de vacunación y, por otra parte, faltan vacunas y los casos, bueno, pues, están aumentando. Lúzsela. En esa estamos. Un beso muy fuerte y muchas gracias. Otro para ti, gracias a ti. Pues, la verdad que resulta lamentable darse cuenta de que ni siquiera en las cuestiones más graves en una pandemia, con mortalidad, con letalidad…